El Corral del Conde está ubicado en un bonito edificio del siglo XB Chica y del centro de Sevilla, a 800 metros de la catedral. Sus apartamentos y estudios cuentan con vistas a un patio central encantador, lleno de plantas y flores. El bonito patio central de los apartamentos Corral del Conde es muy tranquilo y cuenta con una fuente original, una capilla y un horno de pan. Todos los apartamentos y estudios dan a la galería que hay alrededor del patio. Además, cuentan con aire acondicionado, televisión y zona de cocina con microondas, fogones y cafetera. El baño privado incluye secador de pelo y artículos de aseo. El Corral del Conde está a 15 minutos a pie de la zona comercial más importante de Sevilla, la Giralda y el Alcázar. Hay una gran variedad de bares y restaurantes en las inmediaciones. La recepción cuenta con servicio de alquiler de bicicletas y coches y con servicio de enlace con el aeropuerto, disponible bajo petición. El personal del establecimiento puede proporcionarle información sobre la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.